Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Con motivo del día de Navidad que estamos conmemorando, nuestro programa de hoy será referido exclusivamente a temas de Navidad y hemos buscado en particular tomar contacto con algunas personas que por su oficio o por su vocación pasan una Navidad no como los demás, sino dedicados de alguna manera a sus responsabilidades profesionales. Hemos comenzado invitando a un comandante del Cuerpo de Bomberos, de la bomba Garibaldi del Callao, y a un médico especializado, graduado hace seis años, en la Universidad Científica del Sur, especializado en la medicina de urgencia, particularmente en el trabajo dentro de ambulancias. Estoy hablando sobre el doctor Rafael García. El azar que hace a veces bien las cosas ha causado, que se conozcan acá, pero que descubran que tienen afinidades profesionales, porque el comandante del Cuerpo de Bomberos, Lewis Mejía, trabaja en el Ministerio de Salud, que es un comunicador, y su remuneración la obtiene no como bombero, que es una actividad voluntaria, sino en el Ministerio de Salud, en el cual trabaja el médico Rafael García. Pero el médico a su vez es bombero voluntario también, cosa que el comandante Mejía no sabía. Todos nos hemos enterado de esta doble vocación, comunicador y bombero, médico y bombero. Y son dos oficios que obligan a que hayan algunos voluntarios en sus respectivas instituciones que estén disponibles la noche del 25 de diciembre. La noche del 25 de diciembre es donde las familias se reúnen, es una tradición antigua, una comandante especial, una reunión a veces con parientes de la familia más amplia. Ustedes no podrán participar en esa cena porque usted tendrá que haberse en la segunda ambulancia con los accidentes. Lamentablemente es un día donde hay más accidentes que en general. Y usted, comandante Mejía, lo mismo. Suelen haber, entre otras cosas, por los adornos de Navidad, que implican una serie de luces y de artefactos luminosos, y al mismo tiempo por la costumbre mala de lanzar bombardas y pilotécnicos. De manera que aprovechamos para hacer una advertencia, por favor, hay que actuar con mucha prudencia, hay que evitar los riesgos, sobre todo cuando hay niños de por medio. Quisiera comenzar con usted, señor Lewis Mejía. ¿Cómo es su horario el día de hoy, el día 25? Muchas gracias por la entrevista. Comparto el saludo de nuestro comandante general, el vereadier general Luis Antonio Ponce de La Jara, quien ha puesto en estado de alerta a los 18 mil bomberos voluntarios a nivel nacional. ¿18 mil en las 25 regiones? En las 25 regiones, 245 compañías de bomberos. Hemos pasado una noche buena en el servicio, la mayor parte, nos dividimos los horarios. Yo después de esta entrevista me reincorporo a mi servicio para estar atento a las emergencias que pudieran darse. Y a lo largo de la madrugada, como todos los años, hemos atendido accidentes vehiculares, amagos de incendio y también problemas médicos. Problemas médicos. ¿Y qué es lo que pueden hacer cuando llegan ustedes antes que nadie? A veces se trata naturalmente de recuperar a un gato que ha subido a un árbol alto y de que no puede bajar. Eso es relativamente fácil. Pero cuando ven ustedes a una persona que está viviendo una situación de salud grave, antes de que lleguen los médicos, antes de que lleguen los colegas del doctor García, ¿qué hacen? Bueno, lo que hacemos primero es llegar y estabilizar al paciente. Y también tratar de calmarlo a él y a las personas que le rodean. Es importante también aislar la zona donde se encuentra esta víctima para evitar que pueda tener mayores complicaciones. Y movilizarla hasta que llegue ya el personal especializado. Pueden ser los mismos médicos del cuerpo de bomberos en sus ambulancias o pueden ser, en este caso, también los médicos del SAMU con quienes interactuamos permanentemente en las emergencias. De acuerdo. Ahora, ambos tienen en común desplazarse en vehículos especiales de gran volumen. Naturalmente, el vehículo de los bomberos puede ser muy grande porque puede transportar escaleras para subir decenas de metros y las ambulancias también. Y tienen en común ser reconocidos desde los niños, yo recuerdo cuando yo era niño, por las sirenas respectivas. ¿Qué diferencia hay entre la sirena que hace sonar una ambulancia y la sirena que hace sonar un carro de bomberos? Doctor García. Una maconeta de aire, ¿no? Ajá, perdón. Los caminos de bomberos tienen una sirena de aire que es mucho más estruendosa. Más estruendosa. Después, las sirenas son las mismas en los mismos decibeles, ¿no? Sí. ¿Y la melodía es la misma? Es la misma. Normalmente, un oído no entrenado no puede diferenciar. No, no puede diferenciar. Usted sí. Nosotros sí. O sea, los que trabajamos en primera respuesta, por así decirlo, en este caso. Principalmente, nosotros, el sistema de atención móvil de urgencias y bomberos, podemos distinguir cuando es una ambulancia del SAMU y cuando es una... Y hay un chofer profesional. Claro, es un chofer contratado, pagado por el Estado, que está en un turno completo y él está entrenado para manejar todo lo que se llama el cuerpo de bomba, que es el sistema que permite que por las mangueras salga el agua a cierta presión o activar la escala telescópica. Es un profesional que con frecuencia también es bombero, pero está en su condición de trabajador del Estado. Y sobre la pregunta de las sirenas, sí, los carros de bomberos se caracterizan por tener una trompeta que es justamente para ejercer presión sobre los conductores para que abran paso. Y en la sirena electrónica a la cual usted se refiere, tiene varias tonalidades. Que generan en el conductor ya una sensación, ¿no? Que lo obliga a hacernos el paso. Porque vamos muy rápido siempre. ¿Qué opinión tienen de los conductores que escuchan la sirena de ambulancia o de carros de bomberos? ¿Y cómo reaccionan en general? Es diverso, pero lo sufrimos todos los días, lo sufrimos en todas nuestras atenciones. No hay esa cultura de ceder el paso a una unidad de emergencia. Es bien tedioso eso. En el caso de las ambulancias, ¿quién la conduce? En el caso de las ambulancias, nosotros tenemos pilotos capacitados en primeros auxilios en RCP. ¿Pueden ayudar al médico? Que, claro, definitivamente pueden ayudar. Las ambulancias SAMU están tripuladas por un equipo completo de salud. Es un médico. Puede ser un médico general o también puede ser un médico especialista. Nosotros en SAMU tenemos muchos médicos especialistas, sobre todo en especialidades que tengan que ver con temas críticos. Tenemos intensivistas, emergenciólogos, tenemos traumatólogos, cirujanos propios de la institución. Entonces, ellos tripulan estas unidades. También tenemos enfermeros, licenciados en enfermerías, también especialistas en cuidados intensivos, en emergencias y desastres, y un piloto capacitado en primeros auxilios. ¿Por qué es que se dice que en general cuando hay una emergencia, los primeros que llegan son los bomberos? ¿Es verdad o no, señor médico? Los bomberos y SAMU. ¿SAMU? Sí, también. Ahí llegamos juntos, a veces llegan primeros bomberos, a veces llegamos luego nosotros. ¿Usted llegó un poquito atrás? Sí, estamos ahí, tenemos una competencia cordial, digamos, porque la meta es efectivamente salvar la vida. Entonces, cuando ocurre un llamado de emergencia a través de la central 116, nosotros inmediatamente dejamos todo. Y eso ha pasado en medianoche, hace poco. Hemos dejado el panetón, el pavo, el pollito, lo que hay ahí, los tamales, lo dejamos y salimos en la emergencia porque sabemos que hay un tiempo. Y el tiempo es el que responde sobre la vida del paciente. Entonces, tenemos que volar. Ahora, del número de intervenciones que hacen ustedes, bomberos, ¿cuántas demandan echar agua, usar las mangueras? ¿Qué porcentaje? Nosotros tenemos un promedio de 120 mil emergencias al año. Somos el cuerpo de bomberos a nivel de América Latina, que más emergencia tiene, y el cuerpo de bomberos voluntario además, porque en el resto de América Latina y en el resto del mundo, los bomberos son remunerados. Acá en el Perú no, no recibimos ni un sol. Y ahí le pido... Algunos dicen que si fueran remunerados, trabajarían con menos eficiencia. Esa es la paradoja. Hagamos la prueba. Que los voluntarios trabajan mejor. Hagamos la prueba. Y de esta cantidad, más o menos el 30% se refiere a incendios o a más de incendios que son... 30%. 30%. Ya. En su caso, en las experiencias recientes, en las últimas semanas o meses, ¿cuál ha sido el caso más complicado? Bueno, nosotros en la compañía de bomberos Garibaldi, y en realidad en todo el cuerpo de bomberos, tenemos la especialidad, además de lucha contra el fuego, lucha contra el incendio es el rescate. Y en el mes de diciembre tenemos una gran cantidad de accidentes vehiculares, porque la gente está estresada y pidió la oportunidad de recomendar que ahora se viene el 31, que por favor la gente baje su velocidad porque estamos apurados por el regalo, por la fiesta, por la despedida. El tema de la ingesta de alcohol también es muy peligroso porque ocasiona choques, volcaduras y una serie de accidentes. Y eso, lamentablemente, requiere de la presencia de los bomberos y a veces el tránsito mismo es un obstáculo para llegar a tiempo. Y por eso también pedimos apoyo para que cuando escuchen una sirena de los bomberos, del SAMU o de la policía, abran el paso y nos permitan llegar porque nosotros llegamos para salvar una vida. Yo quisiera que nos cuenten algunos casos, algunos ejemplos en que hayan tenido una satisfacción de haber salvado vida y los otros también. Algún caso en que han tenido una decepción por no haber podido. Pero para que vayan pensando, les quiero, antes de hacer una pregunta más sencilla. Yo hace unos días, estando pasando por el malecón de Miraflores, Barranco, vi a una señora que se había quedado atrapada en el arrecife que no podía ni bajar, si hubiera caído, ni tampoco subir. ¿Qué hacen en ese caso? Sí, ese es un tipo de emergencia que está ocurriendo con relativa frecuencia en los acantilados de la Costa Verde. Las personas que se acercan un poquito más, a veces resbalan, algunas están bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, entonces no calculan. Lo que recomendamos es no acercarse, en principio, no acercarse. Y si lamentablemente están en esa situación, inmovilizarse, pedir ayuda y esperar que lleguen los bomberos, también los rescatistas de la Policía Nacional, que llegue también el SAMO, que son los profesionales que le vamos a dar el soporte y vamos a poder recuperarlo, sacarlo de esa situación. Porque a veces la persona misma se va complicando cuando intenta en su desesperación y por eso es fundamental, a pesar de todo, mantener la calma, intenta salir por sus propios medios y lo que hace es empeorar su caso. Y ahí la situación para nosotros también se vuelve más compleja. Sí, quisiera preguntarle al doctor García. Hay una circunstancia que produce siempre tremenda angustia cuando profesionales del rescate, como ustedes médicos, ustedes bomberos, van a una circunstancia en la que hay un ser humano que usted quiere quitar la vida, que quiere saltar. Y ustedes tienen que acercarse sin irritarlo. Pero ahí hay que recurrir a una capacidad de persuasión que enfrenta a una persona en una situación extrema es muy difícil. No sé si le ha tocado vivir algo así. Sí, sí nos ha tocado. Justo hace unos días y nos ha tocado en el Parque de la Pera. ¿La Pera del Amor? Claro, la Pera de San Isidro. Y ya, el límite con Magdalena. El límite con Magdalena. Tuvimos un intento de suicidio de una persona, un varón de más o menos 35 años con antecedentes de esquizofrenia. Y trabajamos conjuntamente con bomberos, con policía, serenazgo y Samo. ¿Y quién es el que habla? En este caso, los primeros que llegan a tener contacto con el paciente son los que tratan de persuadir y si en este caso nosotros no hemos tenido el primer contacto, nosotros estamos listos para dar la primera atención médica. La primera atención médica y derivar al hospital que sea necesario. En este caso, Larco Herrera, que está ahí no más cerca. Cerca, de la venir en ejército. Sí, una situación delicada. Ahora sí quisiera saber si recuerdan alguna anécdota de su intervención, sea coronada de éxito o sea como sucede en la vida, lamentablemente expuesta a la incapacidad de salvar una vida humana. Comandante Mejía. Yo tengo una anécdota que me enriquece mucho porque se dio en el escenario mío de bombero y de comunicador. Como oficial de informaciones del Grupo de Bomberos, me encontraba en una compañía con un microondas, con una estación de televisión en un vivo y sobre era una simulación de rescate, las herramientas y de pronto escucho un frenazo en la puerta del cuartel. Yo volteo tratando de que no gambuya y se baja un taxista manchado de sangre. Era un tico, me acuerdo, se fue hace muchos años. Se acerca y nervioso me dice, por favor, ayúdenme, ¿qué ha pasado? Le digo, tengo una mujer embarazada que está andaluz en mi taxi. Entonces fue un impacto tremendo porque estábamos en una situación y de pronto se presentaba esto en la puerta del cuartel en vivo y en directo como se dice y giramos, inmediatamente nos acercamos y efectivamente en la parte de atrás del taxi había una señora ya en proceso de parto se observaba la cabecita del bebé, todo estaba manchado de sangre, era un escándalo. Inmediatamente nos tranquilizamos en una cosa muy rápida, dimos las órdenes del caso y en vivo para todo el Perú por los canales de televisión logramos sacar al bebé. Todo el equipo sacar al bebé, Pero quién tenía las manos limpias, ustedes tienen que le estar las manos al barro. Efectivamente, ahí mismo el equipo felizmente respondió del cuerpo bombero que tenía experiencia, tuvimos suerte de tener un médico ahí bombero presente que ya se encargó de liderar la operación, salvamos, no salvamos, en realidad y trajimos al mundo a este niño, uno de los bomberos se convirtió en padrino, al final le llevamos... ¿Y el niño se llama Garibaldi o no? No. Y todo quedó ahí y eso me llena de mucha satisfacción, mucha alegría. Claro. Usted, doctor. Nosotros, en particular, no se me viene a la mente un caso como el del comandante, pero nosotros hemos tenido, haciendo una contabilidad, al menos en mi experiencia, hemos efectuado reanimación cardiopulmonar y hemos tenido bastante éxito. Alguien que había tenido un paro cardíaco, en particular, me acuerdo un señor, ahora se me viene a la mente, de aproximadamente 50 años. Joven, parece. Joven, claro, joven. Entonces, cuando llegamos, estaba en una parada cardíaca. Entonces, pudimos reanimarlo, pudimos hacer manejo avanzado de vía aérea y pudimos transportarlo al hospital, a la clínica, me acuerdo que era lo más cercano. Posterior a ello, él se acercó a darnos las gracias, más o menos dos, tres meses después. Ya no al equipo que le había salvado la vida, pero sí a parte de la base, porque yo no estaba de turno ese día, sino a otros compañeros. Y eso es una satisfacción grande. ¿Han tenido experiencias con acudir a proteger a alguien herido de bala? Doctor García. Sí, claro, hemos estado... Lamentablemente, es algo que sucede con mucha frecuencia en otro país, ¿no? en las calles. Hemos, sí, hemos estado inmersos incluso en un tiroteo. Particularmente, yo no, pero sí tengo compañeros... Pero nadie dispara contra los bomberos, ¿no? No, contra el personal de primera respuesta contra las ambulancias. Hay esa expresión, yo no disparo contra las ambulancias. pero sí hemos tenido situaciones en las que... ¿Heridos de bala? Sí, hemos tenido experiencia nosotros en el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, porque la inseguridad ciudadana se ha puesto tremenda ahora y hay víctimas en la calle y lo primero que la gente hace es marcar el 116 y llamar a los bomberos. Y hemos estado ahí. Efectivamente, la presencia, la ambulancia del Cuerpo de Bomberos ha bajado el estrés, digamos, se ha dejado de disparar por el momento y hemos logrado evacuar a la víctima baleada. Y sí nos ha pasado que en algunos casos, por lo menos tres que recuerdo, los propios involucrados en esta trifulca han ido al corte de los bomberos a tocar la puerta a pedir ayuda para que entendamos a uno de los que estaban en este problema que había sido herido de bala, ¿no? Obviamente, eso es un riesgo para los bomberos. Sin embargo, tenemos ya una estrategia para actuar en este sentido, pedimos apoyo a la Policía Nacional, somos muy prudentes, tratamos de coordinar con la gente que está presente y les pedimos protección a ellos mismos. Por otra parte, hay el tema de los accidentes de auto con volcadura de grandes alturas, sobre todo en la sierra. ¿Cómo hace si llegan ustedes médicos o bomberos y se dan cuenta que no van a poder bajar? Hay que llamar un helicóptero, hay que ver cómo hacen. Primero es la seguridad de la escena y la seguridad del personal que va a hacer labores de rescate. Entonces, ser conscientes de cuánto nosotros podemos arriesgar porque si nosotros, si nos ocurre algo, perdemos toda la cadena de rescate. Entonces, si está fuera de nuestras posibilidades, por ejemplo, si nosotros llegamos como SAMU y vemos que no tenemos las herramientas como por ejemplo el lote de cuerdas, etcétera, para poder acceder al lugar donde ha ocurrido el evento, nosotros inmediatamente nos comunicamos con bomberos para que ellos hagan la labor de rescate y nosotros recibir a los heridos. Yo quisiera que para culminar nos digan qué recomendaciones quisieran hacer a nuestros compatriotas que con motivo del 25, pero dentro de unos días con motivo del fiesta de año, a veces no se dan cuenta y toman riesgos con el alcohol, con los autos naturalmente y también con los pirotécnicos. Señor Lewis, gracias. Hoy mismo, hoy 25, hay algunas personas que han celebrado el 24 y todavía están bajo los efectos del alcohol. Es mejor esperar un poco, recuperarse, hidratarse y de repente en la tarde ya más ecuánime retirarse a su domicilio. Si va a conducir un vehículo y todavía está bajo los efectos del alcohol, mejor no lo haga. Entregue la llave a un amigo o una persona que ella la lleve a su casa con seguridad y va a poder celebrar el 31 porque lo peor que puede pasar es un accidente donde pueda o perder la vida o tener que ser atendido por el SAMO, por los bomberos y pasarle a un hospital. Y el 31 de diciembre pedimos por favor no tomar alcohol en exceso, controlar a los niños que no ingresen a la cocina. Hay muchos accidentes porque madura, porque el 31 estamos a más de casa preparando los alimentos y hay un caos controlado en la casa y a veces los chicos se meten por ahí y también evitar el uso pirotécnico de alta potencia que termina en el techo del vecino y en el Perú tenemos la costumbre de acumular en el techo materiales inflamables, los sillones viejos, los colchones y eso generan accidentes y emergencias. Más o menos el 20% de los incendios de gravedad del cuerpo de bomberos se atienen en el mes de diciembre precisamente por esta situación. ¿Y usted, señor García? Quería añadir a lo que ha comentado el comandante que el tema del alcohol, de los pirotécnicos que también nosotros tenemos bastantes emergencias de atragantamientos. Ah, muy importante. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos accidentes domésticos? Entonces, nosotros podemos ayudar haciendo una maniobra, la famosa maniobra de Hemlich que es ponernos detrás del paciente, agarrar la barriga y en forma de J apretar hacia arriba. Si después de varios intentos no hay respuesta o hay una pérdida de conciencia, lo ponemos sobre el piso y iniciamos maniobras de RCP. Eso nos ayuda a nosotros a que las expectativas sean altas al momento de que lleguemos y podemos dar una atención médica adecuada. Muchísimas gracias por su presencia en RPP, por su testimonio y por haberse entregado a estos oficios que no le permiten celebrar ni la Navidad ni la de nuevo con tranquilidad sino ponerse al servicio de las gracias que suceden en la vida. Considerando que estamos en Navidad nosotros queremos hacerle un obsequio. Muchas gracias. Y es la gorra del cuerpo homero con nuestro número 116. Esperamos que lo pueda lucir. Me la pongo con todo gusto y siempre nos recuerde. Por favor, sobre todo porque inmortaliza el nombre de un héroe de la unificación italiana como Giuseppe Garibaldi quien vivió en el Perú dos años. Así es. Y creo que Ricardo Palma lo encontró y hay una tradición de Ricardo Palma. Exactamente, hay una tradición entre Garibaldi y yo. Bueno, así es. Me alegra mucho. Ojalá que lo pudiera visitar pronto su base está en el Callao, ¿no? Estamos esperándolo. ¿Qué cae? Es en la Avenida La Marina cuadra 40 La Perla. La Avenida La Marina en La Perla. ¿Y usted su base? Nosotros estamos en Avenida Ejército 1551. Avenida Ejército 1551, no lejos del Arco Herrera. Seriquísimo. Ya. Bueno, lo iré a visitar a usted. Muchas gracias por su presencia acá, Comandante del Cuerpo de Bomberos Lewes Mejía y el doctor Rafael García, médico del SAMU del Ministerio de Salud. Muchas gracias por su presencia y muy felices fiestas de fin de año en general. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son. ¡Gracias! ¡Gracias!